La plaga del que le damos de la underpida ¡Ay! Dormitorrinco es también, ¿no? ¡Otia! 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 ¡Más chico! ¡Más chico! ¡Las guías! ¡Más chico! ¡Más chico! ¡Más chico! ¡Más chico! ¡Más chico! ¡Más chico! ¡Eras tu mejor amigo! ¡Muy chico! ¡Muy chico! Y ya, es igual que con el Iván. ¡Ya, tío! ¡Mono loco! ¡1996! ¿Yoli? ¡Jajaja! ¡Y yo soy gozaca! Espera, ya voy yo. Espera, ya voy yo. Yo voy con el mini, esperate, que esto va a ser un burro de cojones. Sí, 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 y tan descojones. Deja, pero me confusa. ¡Es que no tengo que dejarte, chaval! ¿Sabes de mierda? ¡Uno loco, hijoputa! ¡Ya lo vi! ¡No, mierda! ¡Mierda! 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 Sí, nada. ¡Ilajona! ¡No van a caer de New orrian! ¡No van a caer rehabilitación! El monólogo de los cojones es gilipollas ¡Qué odio! ¡Hija! ¡Me c... ¡Ey! ¡Ay! ¡Gaviaso! ¡Venga, venga, venga rápido que viene el monólogo! ¡Váyanme, váyanme, váyanme! ¡Ay, cómo te has sentado ahí? ¡Váyanme! ¡Tengo el puto coche! ¡Tengo un coche, tengo un coche! ¡Tengo un coche! ¡Tengo un coche! ¡Y el monólogo está aún también! ¡Tengo un coche! ¡No! ¡Tengo un coche! ¡Tengo un coche! ¡Tengo un coche! ¡No! ¡Tengo un coche! ¡Tengo un coche! ¡Tengo un coche! ¡Tengo un coche! ¡Nas las mismas de atención! ¡Tengo un coche! ¡Mi coche!